Noticias de última hora No reciclamos, vivimos de puro cuento Estamos destruyendo lo nuestro Desechamos, no rozamos, después culpamos al resto Estamos destruyendo lo nuestro Los costeros se destruyen, nada hacemos contra eso Estamos destruyendo lo nuestro Concientízate y súmate a este proyecto Ajá, ya vaya que locura Aún no lo creo que sigas botando basura Tú no sabes que la cosa está dura Que tú tienes conciencia, eso nadie lo asegura El estero salado, que forma parte del estuario del Golfo de Guayaquil Recorre aproximadamente 70 kilómetros Desde su cabecera entre Pozorja y la isla Puna Hasta el extremo sur de la ciudad Donde se adentra ramificado en varios esteros 50 años atrás, los responsables políticos de turno Ofrecieron por motivos electorales Asentamientos en el estero salado Sin ningún control municipal Lo que provocó, además del tráfico de tierras La contaminación de la zona por las descargas domésticas Sin alcantarillado Y los desechos industriales Acabando con la que fue una importante fuente de riqueza natural Para los habitantes de Guayaquil Éramos dos o tres amigos Que embarcábamos en una canoa Nos acercábamos a los manglares Nos pasábamos la mañana Lleno de canales, esteros Manglares totalmente uniformes El mismo color Entraban los tiburones Pasaban debajo del puente 5 de junio Se los veía Se encontraban corvinas Rovalo Lisa El señor Rodolfo Vaquerizo Moreno Construyó el American Park Entonces había todo tipo de actividades Para la juventud Rueda moscovita Carruseles Había una concha acústica Y había construido Lo que se llamaba una piscina Donde la gente se podía bañar Abierto a todas las clases sociales En esa época Ni siquiera se pensaba El grado de contaminación Y de envenenamiento Que iba a tener el ensalado Esa foto la tengo Hace 19 años Que esto parece un paisaje Le dije yo a mi hermana Me va a tomar una foto aquí Con los bebés Y ahí yo me tomé una foto Todo esto era puro manglar Esto aquí venían las canoas a pescar El agua era nítida, clarita el agua Teníamos tubos nosotros puestos así Cada quien hizo una tubería Para botar agua al salado Todo el desperdicio Porquería Desperdicio de la comida Todo esto Botaban Claro que nos entró en nostalgia Porque tras todo el auto pensado Ya nadie pescó Nadie se bañó Porque esto apesta Esta es la cocina ¿Y el servicio técnico es de la agua? Sí Sale, tenemos unos tubos puestos ahí Que sale para allá Sale al mar, al río Y nos toca eso A todos No solamente a mí Esta basura viene de todas partes Todos tienen su tubo largo para acá Se dañó todo ¿Qué agua se va para allá? ¿Qué agua? El desperdicio fue del agua Todo va para allá Había este lugar desocupado Porque vivía una señora Y me dejó este lugar aquí a mí Como se hace una invasión Yo me posicioné aquí El vivir aquí ha sido un caos Que yo hubiera sabido No hubiera No hubiera cogido esto Malestar Mire cómo se ve Animales muertos Basura Palos Es horrible vivir así Yo quiero respirar ya Otra forma de vivir Quiero dormir en otra forma Un cambio de vida yo quiero Un cambio de vida Me da mucha tristeza De verme a mi me Bajo la responsabilidad Del municipio de Guayaquil El estero salado Sufrió durante años De la falta de control Que llevó a su contaminación Y degradación Esta incompetencia de la Alcaldía Llevó al gobierno de la Revolución Ciudadana A declarar el estero Área protegida Lo que permitió la intervención De las autoridades nacionales Que hasta el momento Han logrado proteger Y recuperar Aproximadamente un 50% Monotorizando la zona Para controlar los daños Reubicando a las familias Que se encontraban en situación De mayor riesgo A través de planes habitacionales Del gobierno nacional Además se realizó La recolección De miles de metros cúbicos De desechos sólidos Y se sancionó A cerca de 80 empresas Que descargaban en el estero Sus aguas residuales Construyendo en lugar De los asentamientos Tres parques lineales Y ocho más Que se encuentran En ejecución Y se concluirán En el 2017 Para evitar la contaminación Y dotar de nuevas zonas verdes A la población Yo me llamo Vicente Iglesias Guevara Tengo 70 años de edad Tengo 50 años de casado Con mi distinguida esposa Fuimos a invadir El suburbio guayaquileño ¿Para qué? Para entrar ahí A formar nuestros hogares Fue una vida bien titánica La que nosotros vivimos ahí Era siquiera Como mínimo De 6 a 7 metros De profundidad de lodo Esto era salado Todo esto Esto era mi casa Aquí vivíamos nosotros Todos nosotros Los invasores Avanzamos hasta aquí Esta es nuestra frontera A lo largo De la ciudad de guayaquil Así Allá Allá al frente No Ya ese Sí Esto Esto Era así Llovía Con el aguaje alto Ya no filtraba el agua Hasta la sala nos daba Ya más o menos Hasta por aquí Nos daba el agua Sí El gobierno Vino y me censó A mí desde un comienzo Y consideró Que yo Tenía que irme Con mi familia Pero individualmente Nos censaron Nos decían Para qué va a ser el cambio En qué radicaba el cambio Todos sabíamos Que íbamos a ser reubicados Cada cual Tiene su vivienda Nosotros sabiendo Acatar las disposiciones Que emanan Las autoridades De la República Del Ecuador Hemos accedido A dejar Todos nuestros recuerdos Para venir aquí A su vivienda Número 2 En donde hemos visto El cambio Total Radical Social A lo largo Y ancho De las riberas Del Salado Esto es programa De gobierno Esto es programa De gobierno La transformación Social Porque esto es una Transformación Social El gobierno nacional Ya ha logrado Reubicar A estas familias Con un porcentaje Muy elevado Casi el 70% De las familias Ya reubicadas Antes vivían En el riesgo De la contaminación Y de la enfermedad Sobre un estero Absolutamente dañino Hoy viven En una ciudad Cómoda Con todo Con todo el equipamiento El costo De esta nueva ciudad Asciende casi 50 millones de dólares De tal manera Que lo que se ha logrado En Guayaquil Ha sido algo inédito Al haber Trasladado A todas estas familias Fuera de la contaminación El estero Ha sido recuperado En gran parte La recuperación Del estero salado Emprendida Por el gobierno nacional Es fruto De estudios científicos Y de la aplicación De las técnicas Más avanzadas En remediación ambiental Con el sellado De las tuberías Que descargan Las aguas hervidas Se elimina La principal fuente De contaminación Del estero Junto a los vertidos Industriales El olor A podredumbre De la zona Se suprime A través De un cuidado Proceso biológico Oxigenando El agua Con nitrógeno Para alimentar A bacterias Y microorganismos Que antes Solo podían Nutrirse De azufre Lo que producía Un gas nauseabundo Se ha intervenido Sobre las zonas De estrangulamiento Del estero Suprimiendo Los asentamientos Que invadían Sus orillas Al tiempo Que se dragan Los escombros Que se acumularon Y pudrieron En el fondo Logrando que Las aguas Antes asfixiadas Vuelvan a circular Naturalmente Además Se están construyendo Malecones Donde ya no podrán Realizarse Nuevos asentamientos Todo Con la finalidad De que este estero Víctima Durante 50 años De un gran crimen Ambiental Recupere La limpieza De sus aguas Y vuelva a albergar Una rica vida acuática Se vienen Haciendo Trabajos Importantes De descontaminación De olores El tapado De las tuberías Recolección De basura Esas acciones Han sido Muy importantes Para poder tener Los resultados Que hoy tenemos Ha mejorado Muchísimo La calidad De agua Y la calidad Del ecosistema Como tal He podido Constatar La mejoría En cuanto a La variabilidad De especies Especies Que hace unos 5 años En ciertos puntos Del estero salado No existían No habían Al haber Una gran contaminación Los peces No podían Entrar hasta acá No podían Porque simple y andamente No iban a sobrevivir Al mejorar Muchísimo La calidad De agua En el estero salado Ellos sienten La seguridad De poder reproducirse En este ambiente Que ahora Está bastante Recuperado Con los últimos Monitoreos Que hemos hecho Se han reportado Alrededor de unas Cuatro especies De cangrejos Algunos tipos De camarones Unas 30 especies De peces Yo creo que De aquí a 5 años A 10 años Incluso Vamos a tener Un estero Yo diría Que descontaminado E incluso Con una producción Faunística Enorme El estero salado Está vivo Está vivo Y es un pulmón Para nosotros Para poder realizar Los análisis De agua Nosotros Como laboratorio Podemos cubrir Desde la etapa De la toma De muestra Estos análisis Van a permitir Ver realmente El avance Y la evolución De este proyecto De recuperación Se realizan Varios controles De calidad Durante todo El proceso De análisis Que aseguran Que ese resultado Final es confiable Se tuvieron Muchos resultados Hemos visto Que ciertas partes Del estero Que han sido Descargados Estaban mucho Más limpios Que otros No tenemos Presencia De metales pesados Metales pesados Son teratogénicos Son cancerígenos Estuvieras afectando A la salud Del pueblo Es un cronograma De trabajo Extenso Donde está contemplado Inclusive Cubrir Todos los puntos Del estero salado Como laboratorio Nosotros iremos Acompañando El proyecto Para que a través De los análisis Podamos ir Verificando Esta evolución En antes No hacían eso Ahora le enseñan Que los niños Recobran la basura No botan En medio ambiente Como dicen Uno mismo Ya no bota Basura Para que haya cambiado La gente Ya se haya educado También tenemos Los desechos Inorgánicos Que son las lacas Los vidrios Los plásticos Esto toma más tiempo Para descomponerse Yo conversé con mi hijo Y me dice que Es decir No solamente El estero Todos tenemos Que cuidar Nuestro medio ambiente De mantener limpio Nuestro sector Para en un futuro Tener Una mejor manera De vivir Incluso para ellos mismos O sea Que sepan vivir Y cuidar lo nuestro Cuidar nuestro Ecuador Que es tan lindo Y como lo hemos destruido Nosotros mismos Me dicen Abuelita Ya el estero está limpio Abuelita Ahora sí me puedo bañar Una alegría Ver a mi nieto Que antes no lo podía hacer Eso Ahora sí De esto no podíamos Nosotros disfrutar Han crecido mis hijos Y nuevamente Se pueden bañar Porque esto estaba sucio Antes Parece que vamos a disfrutar Nosotros la gente Aquí Del suburbio Que tantas faltas Nos han hecho Mire cómo está el estero Y es una parte Recreativa Turística Lo que antes Daba esta vergüenza Que nos van a visitar Por el lodo Por las tierras Yo tengo una media tiendita Y también cosas En mi tiendita Pongo para mis blusitas Que las pongo a mostrar Y vendo eso Incluso con la gente Que allá viene A ver ahorita Así que se paran los carritos Y es mi medio De ganarme cualquier cosa Dignamente Maravilloso Se trata de un proyecto Que el gobierno Ha priorizado Como uno de sus principales objetivos Hasta el 2017 En el caso del Midubi Que ha sido responsable Justamente de La reubicación Y la construcción De parques lineales Han podido activar Esa conexión De Ministerio del Ambiente Ministerio de Desarrollo Urbano Vivienda Acciones de control Por parte del Ministerio También de Salud Y en el caso puntual Del Ministerio del Ambiente Que también es muy importante Descontaminación Controles Monitoreo de calidad del agua Las campañas De educación ambiental Ciudadanos no comprometidos No generan Un resultado exitoso De largo plazo El estero salado Atraviesa en su recorrido Diferentes zonas pobladas Y urbanizaciones De Guayaquil Que antes lo padecían Como una maldición Y ahora lo gozan Como un privilegio Pues se encuentran A orillas de un paraje natural Con diferentes usos Y actividades Un paraje recuperado Para toda la ciudadanía Como guayaquileño Que vivo al pie del estero Hace más de 15 años Estoy muy contento Porque he visto Que hay mucho cuidado De las autoridades ambientales Veo que ya están prohibidos Ciertos tipos de embarcaciones Ya la gente no tira basura al mar Ya están controlando El envío de desechos De aguas servidas al estero Se ve que ya hay Un cuidado especial En la zona Que antes no había Y realmente disfrutamos Del estero Hacemos natación aquí Para entrenar Hacemos snorkel Pescamos aquí O sea realmente Es espectacular Cuando yo le cuento A mis amigos Oye yo nado En el estero salado Y dicen Que si Y el agua es limpia Es limpiecita hermano Y donde entrenas Para el Ironman En el estero Cuando ya nos toca Salir del agua No queremos salir Cada uno nada Mil metros Dos mil metros Tres mil metros Sin ningún problema Un agua estable Agua salina No tengo cloro No tengo horario Y disfruto de la naturaleza Es un guayaquil Que muchos de los guayaquileños Desconoce Vemos que la vida Está como volviendo A surgir aquí en el estero Creemos que es espectacular Esta parte regenerada La limpieza que hay ahora Ha mejorado mucho el sector En este caso Hay muchos chicos Que se acercan al estero Y no saben que hacer Lo bueno es Que se pueda hacer Una actividad deportiva Y que realmente Llama mucho la atención Para los niños Y lo hemos también probado Y sabemos que en los últimos años Han salido muchos chicos Muy buenos de este lugar Y que se ha llegado A niveles olímpicos Gracias al estero Tenemos el caso de Vicente Que ha ganado Medallas internacionales Ubicándose entre los 12 mejores Del mundo También el año pasado En Rusia Campeón sudamericano Y panamericano Y que hoy por hoy Es el mejor canoista Del Ecuador Entreno en el estero salado De ahí nací De ahí salí remando Esa oportunidad De tener Un estero cerca Es una gran ventaja La verdad Que hay muchos niños Que pueden aprovechar Ese deporte A veces hay personas Que no tienen planta Para ir tan lejos A hacer un deporte Incluso tienen la facilidad En el estero De venir caminando Nada más Estando remodelado así Las personas Se meten sin miedo Antes no había nada de esto Se veía todo feo Ahora se ve hermoso Con la rehabilitación Se acerca mucho más la gente Realmente en el año 2003 2005 que yo llegué Meter un niño al agua Era muy difícil La gente le tenía Totalmente rechazo al estero Es sucio No, ahí no me meto Pero hoy por hoy Pienso que ya Eso quedó un poco en el pasado Creo que la gente Se acerca mucho más al estero Está volviendo Y hoy por hoy Veo que la gente Se está bañando Se está metiendo Y obviamente Practica ganotaje Como una cosa cotidiana Muchos vecinos No estaban de acuerdo Unos lloraban Que decían que no se iba Que ellos aquí son felices Era una desconfianza Yo no Yo lo recibí Lo tomé Y dije Por mi familia Por mi futuro Me voy Donde estoy viviendo ahora En Socio Vivienda 2 Estoy muy bien En este sector aquí Donde yo viví Más de 14 años Era un basurero No se podía vivir Respirar Era insoportable Este lugar de aquí Era mi casa No había venido Y me encontraba Con una sorpresa Inmensa Esto es una maravilla Está impresionante El agua está cristalina No sé ni cómo decirle Porque me quedé impresionada Así quisiera que lo mantengan Las personas Que estaban viviendo Aquí alrededor Limpios Ahí se ven hasta Las conchitas Se ven las piedras Antes no se veía Lo que se veía Era basura Ahorita mi lugar Que era de mi casa Lo encuentro hermoso Estas plantas maravillosas Que me están mirando Ellas Me están diciendo Gracias porque me dejaste Un terreno Para yo también vivir Es tan hermosa Me parece que ya era hora Por fin alguien Se sacó la venda De los ojos Y está haciendo algo bueno El contaminarlo con basura Nosotros mismos Somos los perjudicados Queremos que hagan conciencia Y que se den cuenta Que eso no ayuda en nada Estamos haciéndole daño Al planeta En el que nosotros vivimos Y yo creo que Destruirlo Sería como destruirnos A nosotros mismos Yo tú él Yo tú él Recicla Yo creo que es Una bendición Haber nacido En Guayaquil Perteneciente A este hermoso Río que tú ves Aquí atrás Hay que unirse Y lograr Un cambio Absoluto Mi salado Ya no está opaco Ya le veo colores O sea Lo veo diferente Lo veo mejor Improvisando Hablas flores Habrá de todo De todos los colores Niño de todas las edades Y muchas cosas Mujeres y madres Maravillosas Hermosas Tú sabes que es otra cosa No tienes conciencia Si el salado Si el salado Los destroza Mi letra Es demasiado Poderosa Hagan la cura No una vaina Venenosa Unir esfuerzos A trabajar Niños y adultos Unidos Llegó el día De empezar Demostrar Que estamos avanzando Un Guayaquil Ecológico Estamos logrando Y ¡Gracias!